Buenos días, suegro. Buenos días, hijos. Vamos a pasar a agarrar un taquito, eh. Ah, ¿qué noticias en tu casa o qué, hijo? Ay, suegro, déjeme pasar, hombre. Pues es que nunca tienen en la casa ustedes nada. Ay, suegro. ¿A poco no vas a dejar pasar a un osito? Ah, cabrón, ¿y ese disfraz que traes o qué? Pues tengo frío, suegro. Pues sí, pero ya es de como medio día. Ay, suegro, pues es porque... ¿A poco hasta ahorita te levantaste? No, no, o sea, sí, pero no. Pues ya quítatelo, quítatelo aquí. ¿Qué? Es que no traigo ropa abajo. ¿Cómo que no traes ropa abajo y no más? Ay, suegro, nos vas a dejar pasar a comer un taquito. No, está bien. Oye, y que ya me enteré que te corrían del trabajo. ¿Qué pasó o qué? Ay, suegro, pues es que la gente no debe andar comiéndose las cosas. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Si la gente se come las cosas. Oh, y te torcieron comiéndote las cosas. No, pero pues no le avisan a uno que uno tampoco debe andarse comiendo nada. No, pues eso debes pensarlo desde antes. Es obvio que no tienes que comerte las cosas. Ay, sí, pero me hubieran dicho cuando entré. Uy. Me avisan ya cuando ya me comí las cosas. Déjame pasar, suegro. ¿Para qué pues? De todo el mundo no hay nada de almorzar. Voy a pagar un taquito, suegro. Ay, suegro, ¿a poco no le vas a dar a un pandita? Ay, hijo de la... No, pues a mi hija, sí, mi hija. Pásate, hija, tú sí, pero mi hijo... ¿Qué pasa si puede ser ella? Yo no voy a pasar, ¿qué pasa si ella? No, pues... Puede agarrar mi comida para los dos. ¿El plato lleno? Sí, la mitad. Hoy nomás el plato lleno, no se alcanza más o qué. Suegro, no se ha fijado. No, pues, hijo. Suegro, yo voy a conseguir trabajo ahora sí. Sí, pero necesitas cuidarlos, pues. Pues, ¿qué onda? No, lo que pasa es que pues ahora sí voy a leer bien el contrato. No, pues eso es lo que... Está ahí en el contrato, no decía nada de comerse las cosas. No, pues nunca te van a decir, pero no tuviste que comerte y las... Ay, suegro, ni siquiera me acabé el pan. A toda vez dijérame, me comí todo el pan y me lo comí todo. ¿No? Le di tres mordidas. Hoy nomás, ni siquiera te lo hubieras traído para acá de menos. Ah, pero no lo hubiera pagado, pues. Y ahora sí, Pedro, ¿por qué no te has peinado ni nada? Es que también para que me cubra las orejas es que me dan frío. ¿Cuándo le criticó, señor? Y ahora hasta el perro me trajeron acá. Ah, sí. Nadie nos queremos, comí bien harto. Ah, no, pues. Comí más que señor grande. Comí más que gente grande. Ándale, agarra la comida para irnos. Acá, amigo, ¿qué prisa llevas o qué? ¿Por qué no quieres andar viviendo la cara? Ay, chingado. Ay, perdón. Ya ve, póngase una pijama como la mía, señor. Ay, ¿es por el frío eso que me pegó? Sí, y por andar, yo creo, ahí fumando quién sabe qué. Ay, yo no fumo esas cosas. También las tortillas, agarra. Oh, también tortillas. ¿Ni tortillas no han comprado? Ay, suegro, ya las caliento, hombre. Ah, bueno. Yo no me voy a pasar, suegro. Yo ni siquiera me estoy pasando. No, mejor pásate a almorzar. ¿Seguro? Sí, pues. Estos mosques. Vas a llevar un motor. ¿Tirando a voladas allá adentro? ¿Eh? ¿Seguro me paso o qué? Ay, suegro, ¿por qué no le da así verme así como pandita? Ándale, pues, pásate a almorzar. Ándale, ya, ya, tú pandita. Gracias, señor. Pandita. Te ha dado su pardo, güey.